Hola, hola mis chulis, buen día, ¿cómo estáis? ¿Me habéis visto hacer estos soportes para el móvil? No os los muevo porque los tengo ya aquí con un resto que me sobró Simplemente cogí este molde que era para hacer shakers No sé si ha sido publicado ya el vídeo, si lo publicaré próximamente Pero bueno, el vídeo de las shakers Y bueno, lo voy a utilizar para soporte Es que este soporte es para hacer individual Pero se hace muy endeble con los teléfonos estos grandotes de última generación Y entonces he descubierto que poniendo dos se hace mucho más estable E incluso sirve para una tablet finita Bueno, pues simplemente aquí lo tengo a pegar con un resto de resina Y ahora vais a ver cómo lo finalizo ¿Vale? Vamos allá Bueno, pues tengo por aquí ya la resina hecha Ya está calentita Entonces voy a echar Y vais viendo Que no le voy a poner una capa muy gruesa Simplemente Le voy a poner para que pegue Ahí, a ver Bueno Creo que con eso va a ser suficiente Podemos ponerlo un poco más Lo hago en transparente Porque luego ya veréis lo que vamos a hacer con esto Vamos a quitar burbujas Con el secador este que es más suave Voy a quitar las burbujas Aunque le cuesta, le cuesta Quitar las burbujas con esto Voy a pasar Es que ya las tiene en la capa de abajo Pero bueno Le vamos a dar un poco de calor Vamos a dejar secar Y vamos Voy a seguir enseñándoos cómo hago este soporte ¿Vale? Bueno, pues hasta ahora Hasta un ratito Bueno, pues aquí tenemos el resultado Ya Vamos a desmoldar ¿Vale? Es algo muy sencillo Pero que al soporte este le gana Porque nos sirve para poner una table Para poner el móvil cómodamente Sin que nos caiga Y podemos hacer una shaker ahora Ahora aquí por debajo Nos queda esta parte hueca por abajo Y podemos poner lo que queramos aquí Conchitas y demás Podemos hacer una shaker líquida Sería muy ¿Verdad? Sería muy guay ¿Qué pasa? Que el acetato habrá que pegarlo Pues con resina de esta UV Bueno, ya veis que chulo queda Hice los dos soportes con conchas Y en transparente Este le puse un poquito de azul abajo de todo Que me sobró Y por eso le da ese toque más azulado Y bueno Pues simplemente con este soporte Que habéis visto también En un hall de compras de AliExpress Tenéis enlaces Buscarlo que en el canal está ¿Vale? Y si no pues me dejáis comentarios Y os lo dejo si os interesa Bueno pues Vamos a hacer la shaker Y para ello Cogí un acetato ¿Veis? Que os va a reflejar por ahí Y lo que voy a hacer Es marcarlo Con un rotulador Mismo Así Y lo voy a cortar Así Si vemos que se nos marca Lo limpiamos El soporte Con una toallita Un trapo Lo que sea Lo limpiamos En mi caso Si que se manchó Para que no se vea luego Intentar marcar con un bolígrafo Que no sea permanente Bueno Pues ahora lo que voy a hacer Es recortarlo Y voy a dejar La línea del bolígrafo Fuera No sé si me veis Creo que estoy cortando Fuera de cámara Y ahora Lo que voy a hacer Es limpiar El bolígrafo Que quedó Ya Y lo dejamos secar Por ahí Y ahora voy a echar Aquí dentro Los sequence Que queremos Limpiamos También Con un papelito Por si tiene polvo En mi caso Puede tener Así que lo limpiamos Voy a coger Las Los decoraciones Para shakers Los decoraciones Y aquí Vamos a hacer Los decoraciones Los decoraciones Tejamos A Vamos entonces a rellenar nuestra shaker con todo lo que queramos Yo seleccioné en el principio esto, creo que va a ser poco, creo que tendré que buscar algo más Unas conchitas Por ahí A bañarlas un poquito Así Y para mí que falta algo más Entonces voy a ir buscando por aquí ¿Qué más poner? Voy a poner unas estrellitas de estas Bueno yo creo que ahora más o menos está Entonces Ahora vamos a asegurarnos de que por el borde no quedará nada Y yo voy a pegar el acetato Con bloc Voy a echarle un filito de bloc alrededor Y pegamos el acetato Que nos quede pegadito por todo Y no darle la vuelta hasta que seque Porque si no se pueden pegar las cositas que hay dentro Y luego no se mueven Quedan ahí pegadas Después si sobresale algo nuestro acetato Lo podemos cortar con el cúter Pero cuando seque ¿Vale? Entonces ahora lo vamos a dejar secar en esta posición Bien sequito Lo dejamos secar y os enseño como queda Vamos allá Bueno mis chulis Pues ya está seco Mirad que chulada ¿Veis? Que cosa más cookie Bueno pues ahora Yo tengo algunos bordes Por aquí Y lo que voy a hacer Es quitárselos Los sobrantes del bloc Salen bien Bueno pues simplemente Yo cojo la tijerita esta Y los corto Y luego si queda alguna puntita Podemos darle con una lija finita Para que no lastime ¿Vale? Ahí hay bloc Bueno pues perfecto Perfecto Ya está Bueno pues mirad Que cosa más chula Y os lo voy a enseñar Con el teléfono Puesto Bueno pues podéis verlo A ver si os lo puedo enseñar Así ¿Veis? Y queda perfecto Porque aquí El teléfono No se cae De ninguna de las formas Con los dos soportes ¿Veis? Bueno mis chulis Pues espero que os haya gustado Un besillo Ser felices Y nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 Chao